...del MAS han pedido votar por el CIE en la zona de la avenida Ana Barba esta mañana, donde regalaron cerca de 500 poleras. Aquí estamos con todos los compañeros, ya, con algunas diferentes carreras, justamente apoyando, como se había dicho, el proceso de cambio, justamente, ya, y vamos a seguirlo haciendo así. Nos apoya, ¿no? Tiene mucha confianza en nosotros, en el futuro del país, y dando nuestro apoyo a Evo, vamos a dar campaña en la rotonda. Que también los sectores están plegando por el CIE a la campaña, acá estamos con los universitarios de la Gravira de Moreno, que están apoyando también a la campaña por el CIE de las diferentes carreras. Mañana también van a estar los hermanos Poncho Rojo en el Cristo, con otros sectores también.